Muy buenas tardes, estamos en su programa Moliendo Café, esta segunda emisión en la cual me da mucho gusto, quería presentar, pero creo que es más conocido que el osito bimbo, Pedro Flonta, Alcocer, es el presidente provisional, presidente en estos momentos sustituto del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, preparando un proceso que suponemos de reconstrucción, de reformación, casi de refundación del PRI tan alicaído en todos los órdenes de gobierno, en todos los niveles en este país, pero que finalmente no deja de tener una presencia importante en cuanto a militancia, en cuanto a tradición de ser una opción para el voto en este país, igual en todos los órdenes de gobierno, Pedro Flonta, muy bienvenido a este programa en Chetumal TV y en Cancún Channel, por supuesto también en Contrapunto Noticias. Oscar, muchas gracias, muchas gracias a todos. Sí, ciertamente es un placer, un verdadero gusto, no solo recibir la invitación tuya, sino acudir y poder hablar de estos temas que son, pueden hasta ser dolorosos, pero son reales y esa realidad es la que tenemos que no solo asumir, enfrentar también y procurar transformar. En eso estamos, Oscar. Esto es, y bueno, para esto tenemos que hablar de tiempos, de procesos. El partido es muy dado a los calendarios, las formas, los procesos, incluso los rituales. Ya no están tanto para rituales porque ya no tienen sacerdotes, ya no tienen sumos pontífices a los cuales rendir el ritual. Ahora tiene que organizarse, pues primero para sobrevivir y después para tratar de reconstruir esto que fue tan grande. Como decían los trabajadores textiles de Tlaxcala, esto que fue tan grande y se nos fue. Era el estado, la entidad que tenía más productividad en cuanto a textiles en el mundo y después se convirtió en uno de los estados más pobres del país sin una sola actividad favorita. ¿Algo así le pasa al Partido Revolucionario de Tlaxcala? Pues usando el símil diría que sí, no sé hasta qué grado, pero sí, ciertamente la circunstancia que vivimos hoy es diametralmente opuesta a la de hace ocho años. Muy corto el tiempo y sin embargo sí, una circunstancia muy rara, muy diferente, muy contrastante. En febrero del 2021, si no mal recuerdo, perdón, del 2022, asumí nuevamente la dirigencia del PRI en el estado. Ante la postulación de Candia Ayuso ya como candidata a diputada plurinominal, yo era el secretario general. Entré con ella como secretario electoral, luego se dieron algunos cambios en el comité estatal, quedé como secretario general y luego entonces la prelación me llevó a ser el presidente sustituto que soy hoy. Me falta para poder estatutaria y legalmente poder solicitar y emitir, solicitar al Comité Nacional y emitir convocatorias para poder elegir comités municipales, consejos políticos municipales, consejo político estatal y la convocatoria para elegir a la dirigencia estatal. Me falta pasar por una ratificación del consejo político estatal actual para que entonces ya pueda yo ser presidente provisional y consecuentemente entonces ya tener las facultades. Ese es un trámite que deberemos de dar en los próximos días. Sin embargo, tú lo dijiste muy bien hace unos minutos. El partido no puede esperar. Ha tenido que iniciar un proceso de reestructuración que empezó, debimos de haberlo hecho antes creo yo, pero finalmente las cosas como son empezó al otro día de la catástrofe electoral del junio del 2021, donde obtuvimos pues yo creo el peor resultado de nuestra historia política en Quintana Roo. Y entonces iniciamos con la anuencia del Comité Nacional con el nombramiento de comités municipales o presidencias de comités municipales provisionales para que estos a su vez inicien cosas que están haciendo en estos días. Esta situación la terminamos en diciembre del año pasado el nombramiento de los comités municipales provisionales para que iniciaran entonces ya ellos con la convocatoria para renovar nuestra estructura seccional. Esa estructura seccional es la que le da base y cuerpo a aquella también famosa estructura electoral de la de la de la de ambas de las que nos ufanábamos tanto que decíamos durante décadas esto esta estructura es la que hace diferente al PRI de otros de otros de otros de otros partidos es la que la que cuida los votos, la que genera la votación a favor del partido. En este proceso de dos mil veintiuno perdón de dos mil veintidós pues vimos que eso no existió nuestra esa estructura o fue comprada por otros partidos políticos no voy a decir colores pero pero es este es es muy muy conocido el color de quienes las compraron en todos lados en Cozumela quien se tomaron y o también simplemente nos nos dejaron este dejaron de participar con nosotros hartos de pues de tantas cosas malas que se hicieron por la razón que sea el hecho es que no contábamos ya no contamos ya con esa estructura entonces están comenzando esos comités municipales provisionales a seleccionar nuevas caras nueva gente nuevos rostros aún sin experiencia si es el caso pero con los que podamos reiniciar el cambio una vez que esto concluya que yo espero esto esté terminado hacia agosto septiembre de este año es una complicación logística porque estamos hablando de 400 más o menos comités seccionales que además lo tenemos que hacer sin recursos literalmente con con la aportación de dineros propios es decir combustibles vehículos y esas cosas para moverse a las comunidades para ir a las colonias para convocar a la gente bueno una vez que eso esté concluido entonces podremos llamar a la elección estatutaria y legalmente de los nuevos comités directivos municipales inmediatamente que eso esté concluido estaremos eligiendo a los a los consejos políticos municipales una vez que este concluya estaremos eligiendo entonces al nuevo consejo político estatal y una vez que tengamos el nuevo consejo político estatal este a través del del comité ejecutivo nacional pedirá la convocatoria y se emitirá para elegir a la nueva dirigencia estatal que es el momento en el que yo entregaré el partido a quien resulte o electa este proceso todo mundo dice bueno si va entonces va a llegar el 24 y y tú vas a seguir siendo el presidente del partido a ver puede llegar el 24 pero puede que no depende de qué tan eficaces y qué tan 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 buenos seamos en la en y rápidos en la elección de nuestras estructuras y aún si es el caso de que llegar el 24 y este y todavía yo siguiera en la dirigencia yo quiero de una vez a través de tu medio que yo agradezco mucho óscar dejarle muy claro a la militancia yo entrego la dirigencia no busco de ninguna manera perpetuarme en ella entrego la dirigencia en cuanto la ley lo permita después del proceso si es que llegamos a él mi trabajo y mi esfuerzo va a ser para que esto sea antes de que inicie el proceso electoral del 2024 bueno dependemos de muchos factores pero esa es la intención por qué por qué no no optar porque los estatutos me lo permiten por qué no optar por permanecer en la dirigencia porque yo creo sinceramente creo que el PRI necesita caras nuevas y esto no significa que una vez que yo entregue la dirigencia me enajene del PRI cuando dejé la presidencia en la ocasión anterior que lo fui yo dije de entrego la presidencia pero me regreso a mi trinchera de soldado y en esa trinchera estaba cuando me llamaron para ser secretario electoral ahora que le entregue será lo mismo yo me regreso a la trinchera de soldado y seguiré siendo periodista y si me vuelven a llamar para ser presidente de mi comité seccional ahí voy yo no voy a negar mi prismo aquí me muero y los que queden alrededor dirán que me morí con la congruencia en los labios bueno esas caras nuevas que mencionas a mí me despiertan por lo menos curiosidad si no es que muchas dudas yo me imagino a un activista del PRI que va por las calles llega a una comunidad toca una puerta esa puerta donde estaba aquel viejo priista de hueso colorado que estaba metido en todas las estructuras partidarias y por ende las estructuras de gobierno de un quintana roo priista desde su nacimiento como estado libre y soberano tocando esa puerta esperando a que salga aquel viejo priista pero el que la va a abrir probablemente sea su hijo quizá su neto entonces esa sí definitivamente es una cara nueva pero es una cara nueva que qué gestos le va a hacer al PRI la pregunta es ya empezaron no creo que estén esperando a que alguien toque un silbato de salida y entonces iniciar la carrera para reconstruir al PRI no clases la meta no yo creo que lo están haciendo que se han encontrado en esas casas de viejos priistas los jóvenes guardan un poco ese ese recuerdo de la tradición familiar son neutrales o de plano como la mayoría de los jóvenes en la actualidad están con los partidos o con el partido básicamente el partido que tiene muchos nombres vamos a llamarle así el partido del presidente andrés manuel lópez obrador como la mayoría de los jóvenes en este país que se han encontrado como lo están enfrentando y además si es que han tenido alguna visión de los posibles resultados cuál es este mira en no no empezó no esperamos el silbatazo el experimento aunque no fuese a intención tengo que tengo que confesarlo inició en la campaña este de dos mil y dos el el la de los 15 candidatos a diputados fueron si no mal recuerdo la reserva de checar ocho este candidatos completamente nuevos en el ambiente algunos muy jóvenes muy jóvenes estamos hablando de 22 años otros no tan jóvenes pero ajenos a la actividad política del rudy lópez por ejemplo este y otros jóvenes no tan ajenos a la actividad política pero pero digamos no tan vistos michel del medina por ejemplo no de orangulo si y con ellos nosotros apostamos precisamente a una renovación de las de las caras que ofrecíamos valga la redundancia como oferta política a la ciudadanía no nos fue bien ellos entraron en una competencia desigual los los este las digamos de así las las herramientas que con las que dispusieron de las que disponían los candidatos de morena eran enormes en términos económicos cuando nuestros candidatos solamente tuvieron su su rostro limpio y la y sus pies para caminar las calles en ese ejercicio de campaña no sólo no hubo rechazos no faltó claro quién incluso una una candidata de movimiento ciudadano tuvo la mala idea de enviar un grupo de reventadores a nuestras candidatas en un cruce en el cruce de Juárez con insurgentes un episodio lamentable que no creo que valga la pena de volver a tocar pero fuera de esos casos aislados no hubo rechazo el resultado electoral no fue bueno y yo lo atribuyo a esa disparidad de recursos pero efectivamente hubo aceptación no hubo votación y ahí es donde insisto el trabajo de los candidatos es uno el trabajo de las estructuras es otro y en esta elección que pasó lo que sucedió es que estas estructuras nos las compraron digo los casos por ejemplo de Cozumel las tarjetas de débito de no sé qué con los que se pagaron esas el funcionamiento de esas estructuras son del dominio público han estado documentadas aquí en Chetumal los lugares, los sitios, las casas donde estos ejercicios se dieron están documentados bueno, está muy bien yo no me quejo el prismo en su momento hizo lo que tuvo que hacer está bien pero también tenemos las capacidades y las herramientas para revertir estas cosas ahora bien eso nos garantiza un buen resultado electoral en el 24 yo no soy de los que creen en milagros ni tampoco creo que tengamos la llave para regresar al poder en el 2024 la caída del PRI fue una caída que quizá se fue diseñando o dando desde el 68 claro por poner una fecha claro es decir pasaron décadas yo espero que no pasen décadas para que se reconstruya nuestro partido pero también me queda claro que si va a pasar tiempo para que esta reconstrucción se dé en principio porque no puede ser solamente una decisión mágica y que esto resulte a los tres días en una en una redificación de un nuevo rostro no tiene que darse a partir de la acreditación ante la sociedad de nuevos modos de hacer las cosas de prácticas democráticas efectivas al interior del partido es decir que ya no haya más reclamos de que le entregamos una candidatura a un compadre a un ahijado dejando fuera a un auténtico militante tiene que haber un una una obligada eh eh renovación digámosle así de las banderas sociales y que estas correspondan a las de la ciudadanía seguir pensando que mantener eh por ejemplo una relación con la con la con la con la croc eh a partir de sus demandas laborales este puede resultarnos en 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 o darnos resultados electorales es una mentira los obreros de la croc votan por la croc no los de la ctm votan por la ctm no tenemos que reajustar entonces nuestras banderas sociales estamos en eso yo creo que estamos en el camino correcto si vamos a a obtener resultados el dos mil veinticuatro nos va a decir mientras tanto lo único que nos queda es trabajar trabajar estar en la calle olvidarnos de las de las provocaciones de otras fuerzas políticas de los gobiernos de de bueno de todo lo que el entorno en el que nos movemos y concentrarnos en lo que tenemos que hacer y ese que hacer es eso el 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 rescatar el juntar los pedazos del partido porque tampoco los que tenemos alguna edad o alguna experiencia estamos liquidados de alguna manera podemos ayudar hay que impulsar a los jóvenes pero hay que darles todo lo que podamos reunir para que su 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 trabajo en adelante sea bueno yo encuentro muy lamentable que muchos jóvenes que yo quisiera ver en este momento de este lado pues no ya se fueron para el para el lado de Morena al primer soplo de viento ahí tenemos el caso de Arlet Mórgora este bueno muchos muchachos en José María Morelos pero bueno tampoco quiero criticarlos tomaron su decisión y ahí están bien nosotros aquí seguimos claro ahora todo suena a una renovación no en el sentido de una tabula rasa de borrar lo que era el PRI y crear un nuevo PRI yo creo que se trata es un trabajo más de recuperar que de borrar y tirar la basura pero en ese recuperar ya no puede ser lo mismo que lo que hacía el PRI antes aún en momentos de adversidades ¿por qué? porque el mapa político ya es muy complicado ya no es lo mismo yo creo que en estos momentos y según los estudios de los expertos que lo hemos publicado todos los días aquí y allá no hay manera de competirle al partido en el poder y sus aliados sin un acuerdo un gran acuerdo entre las oposiciones para crear una gran oposición el PRI fue renuente a esto lo fue en la elección pasada sigue esa postura porque yo creo que ya no se puede de otra manera yo tengo que confesártelo yo fui de los que no sé si un digo uno más o uno de muchos pero yo fui uno de los que decía en la elección pasada ya no ya vamos olvidémonos de esto vamos nosotros solos para conocer nuestras fuerzas para ver hasta dónde estamos el resultado electoral y a pesar de lo que nos duela nos enseñó que esto solo podemos lograrlo es decir competir y pensar en derrotar al actual gobierno solo podemos lograrlo con una gran coalición claro te digo puede no gustarme pero es una realidad ahora esa gran coalición se está trabajando todos sabemos los avatares las cosas que han sucedido y que se han dado entre el presidente del PRI los otros presidentes del PAN y del PRD y acercamientos y alejamientos y hoy están enfrascados en la construcción de esa coalición ya tenemos la indicación y ya hemos tenido contactos en el estado para que esa mesa que está instalada ya a nivel nacional la instalemos a nivel estatal la semana pasada estuve en Cancún hablé con con Leobardo Rojas esta semana debemos o en la siguiente quizá esperemos que no se nos atraviese la semana santa estaremos haciéndolo con la presidenta del PAN para poder entonces ya digamos instalar de manera formal pero en el PRI vamos un poco más allá que es también un tema que deberá discutirse en esta mesa ir a una coalición electoral seguro que es necesario y es bueno hola Jonathan pero también nosotros creemos que este país ha cambiado para bien o para mal al impulso de quien sea pero este país ya dejó de ser un país de unanimidades por consiguiente no debe de nunca más volver a ser un país en el que un partido o una facción tenga el control del poder y esto se refiere a que en el gobierno federal tienen que verse reflejados todos los modelos de país que habitamos en este México por eso entonces en el PRI estamos tratando de impulsar habremos de discutirlo en la mesa política esperamos llevarlo al legislativo la posibilidad de un gobierno de coalición es decir que lo que las plataformas que se acuerden en el convenio electoral se trasladen pero además con un cuerpo legislativo ya aprobado se trasladen a un acuerdo a una coalición de gobierno que esté en ley para que entonces no se dé luego una disputa en que bueno yo soy el presidente y por ende mi concepto mis ideas son las que van a prevalecer por encima de quienes fueron mis compañeros coaligados en la elección no es el caso yo creo que México ya ha superado esa etapa a costa de todo lo estamos estamos viviendo me parece los estertores de ese autoritarismo con el actual presidente pero entonces tenemos que ser capaces de darle un cuerpo jurídico a esa a esa posibilidad estamos trabajando en eso tú lo dices muy bien solos no vamos a ir a ninguna parte al menos ya hay quienes tienen la intención de hacerlo este acuerdo nacional es importante y por cierto la resistencia mayor fue de Alito Moreno Alejandro Moreno el presidente nacional del PRI hay que decirlo muy cuestionado precisamente por eso porque a veces se le olvida que está encabezando un PRI que tiene que ser necesariamente distinto a lo que era antes y vuelve a los viejos tiempos del PRI corporativo del PRI en el que las decisiones se toman de una manera vertical y eso ya no puede ser creo que lo he aprendido con golpes con mucha dificultad de entendimiento pero parece ser que ya están caminando en este sentido hay que decir que en los países europeos esto sucede desde los años sesentas o setentas hace mucho tiempo se entendió esto y todas las oposiciones son coaliciones no hay un partido de oposición generalmente en el mejor de los casos el partido que va solo es el partido que gobierna pero generalmente eso significa su caída y ha pasado casi de todas todas nos tardamos los mexicanos en aprenderlo se tardaron sobre todo los partidos son los partidos y no hablo solamente del PRI pero el PRI pues después de 71 años de poder omnímodo y absoluto pues fue de los que se sintió más incómodo al empezar a pensar en la idea muy europea de compartir el poder no les gustó pero creo que ahora lo tienen que hacer sí pero además recordemos que fue Porfirio Muñoz Ledo siendo presidente del PRI en efecto cuando cuando este habló de la posibilidad de transformar claro que en aquel momento lo puse en una línea de tiempo muy alejada puesto que era el presidente del PRI puesto que Luis Echeverría era el presidente de la república etcétera y las condiciones que eso generaba lo puso en una línea de tiempo que si no mal recuerdo 20 años pero ya en esa época estamos hablando del 70 y tantos 75 74 Muñoz Ledo hablaba de transformar el sistema político mexicano hacia un parlamentarismo que gobernar a través de coaliciones yo creo nunca he hablado con Muñoz Ledo de esto pero creo que él ya veía el desgaste del sistema de partidos y por lo tanto ese desgaste significaba perversiones en el accionar de los partidos políticos que como no se dio esto que mencionábamos Muñoz Ledo hace tantos años pues esas perversiones las estamos viviendo a través de corruptelas a través de prácticas antidemocráticas a través de de todas las taras que nos han impuesto el tener que ser a través de los partidos políticos como se pueda acceder al poder los partidos políticos yo creo que no son totalmente malos significan si una institucionalización de la vida pública pero también es cierto que al darles la exclusividad de la representación del pueblo bueno pues resultaron ser el obstáculo en el que se han convertido o nos hemos convertido bueno mientras esto se da seguimos siendo el vehículo para llegar al poder yo creo que así como lo vio Muñoz Ledo podemos transformarlo en esta ocasión y en el caso de Alejandro Moreno ciertamente él hoy si tú quieres con un cambio de visión forzado o porque entendió que las cosas así tienen que ser es hoy el principal impulsor de este de esta posibilidad ojalá lo podamos llevar a cabo así es lo veía venir Reyes Heroles bueno ciertamente Muñoz Ledo le puso nombre y apellido los tiempos se lo puso el PAN ya no se lo pusieron ustedes ganándoles la presidencia en el año 2000 y ahora pues creo que todos están imbuidos en esa necesidad como oposición yo creo que la única crítica que se le puede hacer al ganador en este caso el partido en el poder bajo el dominio absoluto de Andrés Manuel López Obrador es en ser neopriistas no hay nada más priista que el modo de gobernar pero yo le quitaría el neopriista no son los más rancios los mismos los rancios bueno decirle neopriista a Bartlett no no por jovencito sino porque se salió y refundó un PRI que es el partido en el poder es el Morena todos los procedimientos políticos internos de Morena son la reedición de los peores vicios del PRI así es en el pues los tiempos de de Cuauhtémoc Cárdenas en aquella elección tan cuestionada en la que Carlos Salinas de Gurtar en el 88 en el 88 le ganó Andrés Manuel López Obrador para mí fue el auténtico parteaguas pero ¿no te parece además las 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 los 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 modos de actuar de Mario Delgado el discurso de Mario Delgado hasta las actitudes físicas de Mario Delgado ¿no te recuerdan a don Alfonso Corona del Rosario? Totalmente totalmente bueno la verdad es que no sé si los conocieron si se formaron junto a ellos o qué cosa pero pero verdaderamente están mimetizados pero eso es cosa de ellos lo decía yo hace unos días en una pregunta que me hicieron nosotros estamos enfrascados en lo nuestro el el golpe electoral la desbandada de cuadros el alejamiento las burlas de de muchos que además este los he visto beneficiarse durante décadas lastiman pero finalmente lastiman si les haces caso procuramos entonces concentrarnos en lo de nosotros ahí estamos dando la cara para decirlo en términos de antigüedad de registro el PAN el PRI y el PRD tendrían que dignificar la política si quieren competirle en términos ciudadanos verdaderamente ciudadanos al gobierno ómnímodo autócrata de Andrés Manuel López Obrador como decíamos no sé si le quieras llamar nuevo el mismo o el viejo PRI pero finalmente es ese autoritarismo total pero ahora incluso más concentrado porque concentra el esa especie de amor que le tiene el mexicano Andrés Manuel López Obrador porque lo ve como el héroe que lo rescató del PRI sin darse cuenta que pues fue el PRI que lo sacó estaba cayendo en las garras en la red en esa retícula perversa que teje un partido durante 71 años después de una revolución que se suponía que era para dignificar al pueblo para devolverle el control del país bueno un poder que nunca tuvo un control que nunca tuvo pero para otorgarle al fin el control del país por ser una inmensa mayoría de ciudadanos nunca cumplió esa promesa pero ahora cuando hay visos de democracia cuando hay aparentemente intenciones de volver a esto pues el que está en el poder es el que justamente no quiere no quiere soltar entonces se convierte en un juego bastante perverso la gente apoya a un rebelde que ahora no es el rebelde es el tirano los rebeldes son ustedes pero son los rebeldes que van a ser incomprendidos hay que decirlo pues por todas sus mañas toda la historia que traemos atrás decíamos hace un rato del 68 como el parteaguas histórico del país todos los sucesos que se dieron ese año en México y en el 71 sucedieron después de 50 años de gobiernos postrevolucionarios que de alguna manera como que fueron transformando al país y lo convirtieron en una especie de milagro industrial como se le llama a México pero bajo un férreo control político en el 68 como que se trató de dar una sacudida emocional y política a México y por supuesto que se logró tan se logró que luego vino una lucha soterrada casi de guerra de guerrillas o sin el caso guerra de guerrillas ciertamente la guerra sucia así es hasta hasta el 88 que llegó creo yo ese deseo de control con la llegada de Carlos Salinas al poder llegó a su paroxismo pero al término del mismo el mismo sistema político ya no pudo más y con Zedillo con Ernesto Zedillo empezó una especie de suelta de poder que derivó en la presidencia de Vicente Fox y siguió soltándose poder a través de la presión ciudadana vía la creación del Instituto Federal Electoral vía la creación de órganos autónomos y esto continuó con Calderón y con Peña Nieto resultando entonces que ese presidencialismo exacerbado que llegó a darse con Zedillo pero que desde luego venía de antes ya no lo era tanto ya era un presidencialismo un tanto diluido además acotado por los órganos autónomos como el Instituto Federal Electoral ahora Instituto Nacional Electoral pero así el INAI y bueno infinidad de órganos que cada vez le significaban un obstáculo más al presidente para imponer su voluntad claro que buscaban la manera imponían consejeros hacían cosas sí pero les costaba trabajo tan les cuesta trabajo que hoy cuando trata un presidente de recuperar todos esos hilos enormes de poder no puede hacerlo nada más por su voluntad porque tiene oposiciones adentro tiene que recurrir para cada caso a la chicana al decretazo al poder que constitucionalmente todavía le deja algunos resquicios para manejar al país a voluntad pero ya no puede hacerlo del todo y los berrinches no me imagino como este el hígado de Manuel López el hígado y el corazón y el corazón porque sus bueno ese incluso médicamente hablando sí médicamente pero sus sus fracasos han sido estrepitos estrepitos la propaganda oficial ahora es más escandalosa que la que tenía el PRI en sus tiempos seguro ni ni siquiera en el culmen del presidencialismo que no fue Cedillo ya con Cedillo había habíamos tenido altas y bajas yo creo que lo más alto en ese poder concentrado fue en donde se empezó a perder que fue con Luis Echeverría después de de todos los sucesos del 68 que bien refieres pues el declive el declive comenzó ahí la oposición comenzó a hacerse oír llegamos al 86 ya con una oposición verdaderamente fortalecida en torno a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas con grandes opositores que construyeron lo que ahora es realmente el sustrato democrático de este país al que ustedes ya tuvieron que incorporarse los que siguen en la lucha porque muchos otros como bien dices pues cambiaron de barro prefirieron seguir en el poder sea como fuera entonces hay una labor de conciencia para enfrentar al poder que es muy muy fuerte y muy arrollador que es el de López Obrador yo pues todos tenemos los pronósticos yo creo que no le van a ganar en el 2024 prácticamente nada pero es el trabajo que tienen que hacer llévese el tiempo que se lleve hay que hacerlo no solo por cuestiones de sobrevivencia partidista que finalmente digamos que es lo de menos aunque por supuesto que a los que estamos en la estructura de los partidos pues por supuesto que no nos parece lo de menos pero no solo eso el país tiene que marcar una línea de exigencia de libertades digamosle así de mantenimiento de los mínimos caminos democráticos ante el no solo evidente deseo de imponer voluntades y un camino económico y político diferente o solo apegado una idea porque no puede ser que los mexicanos aceptemos con la diversidad que ya nos hemos probado a nosotros mismos que se imponga la voluntad de una de una sola persona o de un solo grupo si son mayoría ni hablar ese es el punto y es la última pregunta Pedro Flota Alcocer presidente del partido revolucionario institucional en Quintana Roo cómo enfrentar esta destrucción constitucional que está emprendiendo López Obrador sin aparente oposición haciendo exactamente lo que quiere pasando por arriba de la propia constitución y de cada una de las instituciones incluyendo sus enemigos jurados como son el Instituto Nacional Electoral antes IFE todos los organismos autónomos y sobre todo los otros dos poderes la Suprema Corte de Justicia de la Nación sus enemigos a los que quisiera quemar como le fije de la ministra que incendiaron vilmente en la manifestación del Zócalo del 18 de marzo y pues bueno también está el poder legislativo que no no es digamos una mayoría clara y rotunda no es una mayoría calificada del partido del presidente incluso sumados sus aliados naturales pues yo creo que precisamente abriendo el abanico de la posibilidad de incorporación a una digamos decir una coalición o un frente amplio como se llamó en algún momento cuando cuando Cuauhtémoc Cárdenas Muñoz Ledo y Virginia Martín etcétera conformaron esa frente de izquierda que por poco y de no ser por la caída del sistema de Bartlett pudo haber cambiado la historia de este país bueno algo así tenemos que buscar el resto de los mexicanos yo creo que somos mayoría somos 90 millones de electores 30 millones votaron yo creo que numéricamente son mayoría electoralmente es lo que todavía ahí es donde exacto de los 90 millones de electores que éramos en el 92 millones si no mal recuerdo en el 2018 30 millones votaron por Andrés Manuel 21 22 por el resto de las oposiciones más o menos 30 en términos reales ganó arrolladoramente pero quedaron 60 millones sin participar sin votar por las razones que sean bueno en el en aquella elección de la que estamos hablando del 88 la participación electoral se acercó al 70% y en aquella ocasión casi de la nada ese frente de izquierda que encabezó con Temo Cárdenas casi le arrebata el poder a un sistema político que era invulnerable bueno con esto lo que quiero decir es que la participación política expresada en participación electoral puede cambiar cualquier cosa claro pero entonces eso entra en un reto mayúsculo es decir convocar excitar a esa participación electoral es el enorme reto y para eso primero tiene que haber un enorme acuerdo político entre las fuerzas políticas pero también entre las fuerzas de la sociedad esa sí es chamba de los partidos sí seguro creo que es su mejor trabajo por hacer y es el único porque ganar la presidencia así de una manera simplemente porque somos muchos y podemos no hay que hacer esa pepena de conciencias y creo que es su principal labor no tanto ganar las elecciones sino ganar conciencias y debiera de ser la la tarea permanente de todos los partidos políticos el ganar las conciencias ha sido lamentable de ver en la participación política como los valores éticos los principios humanos ya no digas políticos las cosas las cosas que configuran la decencia de un ser humano de pronto son hechas a un lado de la manera más olímpica y entonces el pillo el que se aboraza el que se abalanza es el que triunfa en política y ahí tenemos el caso de Félix Salgado por ejemplo por decir uno ok que por qué me refiero a un morenista bueno bueno hagamos a un lado a los morenistas hablemos de distinguidos priistas pero no es pero el caso es que son los aborazados los que parecen llevar la mano el que el que parece ser el más aspectado para triunfar en política es el más truán no los partidos políticos debieran o debiéramos impulsar y darle preferencia a quien privilegie los valores esa el ganar estas conciencias yo creo que esa es la clave pues ahí lo tiene usted Pedro Flota el coser nos pues no sólo nos da esta interesante charla sobre un modo de ver la política que necesitamos los mexicanos creo yo no solamente es lo que planea el PRI sino lo que necesita México por parte de todas las oposiciones incluso parte de las conciencias que debe haber también en el partido oficial y sus aplátares y por supuesto le agradecemos mucho que nos haya acompañado aquí para para seguir manteniendo interés en este su programa Moliendo Café muchas gracias por haber estado con nosotros gracias Pedro muy buenas tardes a todos gracias Oscar gracias a todos